Autoridades de la Ciudad de México capturaron a tres integrantes del cártel de Tláhuac en dos diferentes operativos, los cuales resultaron en el arresto de dos operadores de la organización criminal, así como un narcomenudista que operaba en calles de la alcaldía que se encuentra al sur de la capital. Uno de los operadores fue capturado por policías de la Ciudad de México cuando se encontraban realizando recorridos de seguridad, mientras que el otro líder de una célula y uno de sus narcomenudistas, fueron capturados gracias a un operativo de la Fiscalía Capitalina. Durante la tarde del pasado martes 12 de abril, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, detuvieron a Raúl Guillermo Aguilar Alcalá, el memotero, a quien se le acusa de liderar una célula del cártel de Tláhuac y coordinar la distribución de droga en la entidad. El memotero recibiría órdenes directas de Don Pollo, líder regional de la organización, quien a su vez respondía ante el comandado por el hijo de Felipe de Jesús Pérez Luna, el Ojos, a quien se le identificó como Fernando Pérez y el cual sería el actual líder de la organización delictiva. Los agentes de la SSC que capturaron al memotero se encontraban realizando labores preventivas en la Colonia Santa Ana Poniente cuando se percataron de la presencia de dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo, quienes presuntamente realizaban venta de drogas desde la unidad. Al notar la presencia de los uniformados, los sujetos intentaron darse a la fuga a bordo del vehículo en el cual se encontraban, por lo cual los policías comenzaron una persecución en su contra, resultando en la intercepción del automóvil por parte de los uniformados. Tras ser alcanzados por los policías, el copiloto salió del vehículo y comenzó a correr con rumbo desconocido, por lo cual logró escapar de las autoridades, mientras que el memotero, quien conducía la unidad, fue capturado por los uniformados. Al operador del cártel de Tláhuac se le aseguraron 41 bolsas de plástico con marihuana, 12 envoltorios con cocaína y 250 pesos en efectivo, lo cual fue entregado al Ministerio Público local, quien determinará su situación jurídica. Un día después de estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, FGJ, a través de agentes de la Policía de Investigación, PDI, realizó un cateo en un domicilio de la Colonia San José de la Alcaldía Tláhuac, lugar en el cual fueron encontrados José Lindoro, M., de 41 años de edad, y un menor de edad, quienes pertenecen a la organización criminal originaria de dicha alcaldía. En el lugar se encontraron figuras religiosas, armas y 32 envoltorios de cocaína en piedra, 5 bolsitas con polvo blanco, una báscula y 4 bolsas grandes de cocaína en polvo, por lo que los policías lograron determinar que en el lugar se llevaban a cabo labores de narcomenudeo. El pasado 11 de marzo agentes de la FGJ detuvieron a Cristian Fuenleal, un ministerio público de la misma dependencia y a quien se le acusó de mantener nexos con el cártel de Tláhuac, por lo que se había girado una orden de aprensión en su contra. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades capitalinas, el servidor público utilizaba su cargo para proporcionar información al grupo delictivo que opera con remanentes al suroriente de la capital del país. Por ello se le indaga por delitos en modalidad de la administración de justicia.